Sabes la pena que tu ausencia me ha causado, cuánto te quiero y qué feliz soy entre tus brazos Que te sobra tan grande es tenerte en mi regazo Gracias a Dios, por hacerte esta relación la maravilla de amor que tanto había esperado ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello del recuerdo Y vive Lo nuestro fue Más blanco que la nieve El beso aquel más dulce Que el año Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en la mente tu recuerdo Viviré Palabras tristes Sé que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo Y hoy conmigo tú no estás Palabras Palabras NO Palabras tristes Te amo Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás ¿Aún recuerdas estas frases? Las nubes, la dulzura y el amor que nos procesamos Hoy solo son eso, frases gastadas Solo palabras, palabras tan hermosas Que después del castigo de tu partida Se han convertido solo en eso En palabras tristes Palabras tristes Que mi mente vivirá Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que mi mente vivirá Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Te quiero Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes